Incauta los bienes de Iturrigaray. Sin pistas en el asesinato del licenciado Verdad. El Virrey Garibay elimina impuestos, pero pide más fondos. Todo esto en unos instantes. Esta es una entrega más del noticiero del Bicentenario, La Historia Viva. El mal logrado síndico Francisco Primo Verdad fue sepultado en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En cuanto a su asesinato, se sigue sin pistas. En lo referente al caso Iturrigaray, la Real Audiencia ya informó a la Junta de Sevilla sobre las causas de la destitución del Virrey. Asimismo, se le han hecho llegar al depuesto funcionario noticias que no le van a gustar nada, ya que el Tribunal de Minería determinó el embargo total de sus bienes, con todo y cajita de dulces de Querétaro, aquella la que contenía las joyas. Y aunque hay un eminente trasfondo de venganza política en el asunto, nos parece muy bien que se actúe así contra quienes abusan de sus cargos. Buenas noticias, ya que en beneficio de la economía de los habitantes de la Ciudad de México, y en especial de los más necesitados, se ha eliminado el impuesto al abasto de animales. Recuérdelo, por cada res se pagaban dos reales y por cada carnero un cuarto de real. Este impuesto, establecido por el ex Virrey Turrigaray, estaba destinado a financiar la construcción del desagüe de Huehuetoca. Parece que ahora nos tendremos que aguantar las inundaciones. Pero si por una parte se ha derogado el tal impuesto, por otra se nos atiza con el garrote. Ahora Garibay, por medio de una proclama, solicita a los habitantes de la Nueva España recursos para la guerra contra Francia que sostienen los españoles. Y aunque algunos, sobre todo los nacidos aquí, piensan que esa guerra no es precisamente nuestra, el mandatario nos pide que despleguemos la generosidad para socorrer a la península. Si en España dan la sangre, aquí podemos dar nuestras riquezas, dice. Por cierto, cansado de tantos rumores alentados por panfletos y nivelos, el Virrey Garibay también ha emitido un decreto que prohíbe publicar cualquier texto si no va acompañado de la firma de su autor. Este ha sido el Noticiero del Bicentenario. Hasta pronto. Bicentenario de la Independencia Nacional. Centenario de la Revolución Mexicana.